Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Tenemos bastantes cosas que hablar hoy, básicamente porque aparte del anuncio de mantenimiento Ha entrado el banner que estáis viendo por ahí Hablaremos dentro de un poquito, pero básicamente quiero comentaros de que mañana, en el directo de mañana Recordad que hacemos directo todos los martes, todos los jueves y todos los domingos Voy a tirar un full steps a ese banner en mi cuenta secundaria Básicamente os aviso para que lo vayáis viendo, tenéis abajo el enlace en la descripción de mi canal de Twitch Lo haremos ahí, mañana a las 7 de la tarde Y básicamente quería avisaros, es un banner que va a tener una duración de 4 días Así que si queréis tirar vais a tener que hacerlo rápido Y os voy avisando de que si queréis hacer summons va a estar complicado Porque es muy poco margen de tiempo y no tengo todo el tiempo disponible del mundo para organizarme con otras personas De momento creo que ya tengo un par de personas preparadas Y obviamente siempre dará prioridad a la gente que esté suscrita a Twitch Pero básicamente eso, no sé si tendré muchísimo tiempo para grabar con todo el mundo que quiera grabar Porque entiendo que es un banner apetecible, entiendo que es un banner que va a llamar muchísimo la atención a la gente Así que espero que lo entendáis Pero bueno, anuncio y mantenimiento y luego nos pasamos a hablar de ese banner Vamos a empezar con el tema de las emergency mission que van a desaparecer Luego nos pasaremos con las emergency mission que tendremos la semana que viene Que las tengo apuntadas por aquí Pero básicamente quiero comentaros algo que me ha llamado muchísimo la atención Aunque creo que ya lo dije en el novedades desde Japón como tal Pero bueno, desaparecen los impacts de... De Danzo, es que maldito Danzo Algún día lo farmearé por los memes, ¿vale? Desaparecen los impacts de Danzo, de Peintendo y de Sasuke Uchiha Estos tres personajes son bastante mediocres El único decente y digo decente porque tiene su utilidad de vez en cuando es el Sasuke Pero luego también desaparecerían las emergency missions de Hayate Gecko De Anko Mitarashi, de Soku y Ro, de Kakashi y ya estaría básicamente Lo que también me ha llamado la atención, que es lo que quería mencionar Es que el evento de Izumo Bueno, normalmente las emergency missions, como sabréis Aparecen con una duración, si son nuevas, de dos semanas En este caso la de Izumo va a durar tres semanas No entiendo muy bien por qué, sinceramente, no lo entiendo No es un personaje que sea interesante como tal Me refiero en términos de lore y demás O sea, si hubiese sido un personaje interesante o importante, por así decir Lo hubiese llegado a entender Pero teniendo en cuenta que no Que es un random más de la vía de la hoja Pues no lo entiendo Pero bueno, no sé, tampoco pasa nada Quizá quieran cuadrar de nuevo con la entrada de aniversario Recordad que duraría una semanita más el evento Y quizá el aniversario empezaría al 6 Aunque también estaba la posibilidad de que empezase el 30 Teniendo en cuenta que el Ninja Road solo va a durar una semana más Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta Pero bueno, simplemente quería comentarlo como curiosidad Y es que esta emergency mission, por algún motivo extraño Va a durar, en lugar de dos semanas, va a durar tres Que es algo que, repito, no entiendo muy bien por qué Pero así es Vamos a hablar también del tema de la... Bueno, el Ninja Road, repito, quedará una única semana ¿Vale? La semana que viene Solo una única semana Así que ya veremos qué es lo que pasa después Porque este Ninja Road solo ha dado 20 días Os recomiendo darle caña porque es bastante facilito Luego tenemos el tema de la Qualifier League Último día para clasificarse en la Qualifier League Ya no te puedes clasificar en la 5K League No, último día para jugar la Qualifier League Mejor dicho, para llegar a tieres a rango 10 Pero ya no se puede llegar a la 5K League Algo que también quiero mencionar respecto a esto Y es que muchísima gente está preocupada Porque en la versión japonesa han bajado La cantidad de personas que pueden conseguir a Pain Según me han dicho, es básicamente porque en la versión japonesa juega No cada vez menos gente, sino que a lo mejor Menos gente sí que está dando la oportunidad al PvP O no le ha llamado tanto la atención este Pain Cosa que no entiendo, sinceramente Simplemente entiendo O la anterior, la del Itachi, si no recuerdo mal Poca gente, según me comentaron ayer en el directo Poca gente la estaba jugando Entonces es posible que básicamente hayan bajado La cantidad de gente que consigue a ese personaje Para que la gente le dé más caña Para que se esfuerce más ¿Esto quiere decir que en la versión global Van a bajar también la cantidad de personas que consiguen a Pain? No lo podemos saber hasta que no llegue el viernes Pero básicamente mucho cuidado con esto Igualmente, si no habéis llegado a tieres rango 10 Recordad clasificaros porque de verdad Merece muchísimo, muchísimo la pena Simplemente por llegar a tieres rango 10 Vamos a conseguir 40 perlas Lo cual es una auténtica barbaridad Un input de perlas totalmente gratis por la cara Cuando es un modo de juego que es relativamente fácil Entiendo que para jugadores nuevos es imposible Porque no tienen unidades buenas para hacer PvP Pero recordad que simplemente con paciencia A base de jugarnos cuantas partidas y demás Vas a perder algunas, obviamente Pero también hay muchas que vas a ganar Y como no pierdes puntos al perder No te bajan de ranking al perder No te va a costar en exceso En exceso, repito Llegar a tieres rango 10 Yo he jugado un total de 37 partidas 29 victorias, 8 derrotas He perdido aún así bastantes Pero bueno, para que lo veáis Que se puede subir Básicamente todo el mundo Con un total de 30 Una media de 30 victorias Puede llegar a tieres rango 10 Algunos tardarán más Algunos tardarán menos Por la calidad de su equipo Pero bueno Entrará, repito Está 5K League el viernes Seguramente Para conseguir a C-Pain Y faltará saber Si a C-Pain lo van a conseguir 5.000 personas Como estamos acostumbrados O 2.500 Miedo me da Pero bueno Vamos a hablar del tema también De Las emergency missions Que van a entrar la semana que viene Que serían Bueno, las emergency missions El impact Que también tengo que hablar sobre ello Que sería el super impact De Edo Asuma Junto con el banner de Shikamaru Que entrará también mañana De nuevo, repito No tiréis a ese banner Shikamaru es una carta body Que debéis tener sí o sí En vuestra cuenta Pero ya llegará Creo que no hay ningún tipo de prisa De verdad Templanza gente Que se acerca al aniversario Queda nada Queda menos de un mes Para el aniversario Quedan dos semanas Como mucho Así que por favor Tener cuidado Esperad a ver Que es lo que vamos a ver Y Shikamaru ya llegará Sé que es una muy buena carta Sé que merece muchísimo la pena Las perlas De verdad Pero merece más la pena Yo creo Las cartas que vayan a salir En aniversario Prácticamente seguro Así que mucho cuidado con esto Pero bueno Entraría el super impact De Edo Asuma El cual habrá que farmear El cual habrá que ver Que tal está Su evento No lo he visto para nada O sea Lo único que sé Es que a pesar de que La suma que dropean es hard En la dificultad de SS En la suma es skill Así que podemos llevar Un equipo hard Bastante potente Para darle caña Pero no sé si es difícil No sé si se puede hacer El menos 50 turnos De forma fácil Sin el Shikamaru Pero bueno Es algo que tendremos que comprobar Mañana prácticamente Pero este personaje De verdad que os recomiendo farmearlo Ya visteis su análisis ayer Si no lo visteis Intentaré dejarlo por ahí Si es que no me olvido Pero la verdad que Es un personaje A mi personalmente Me llama muchísimo la atención Sobre todo para PvE Quizá para PvE también Pero también para PvE Me parece brutal Y básicamente os recomiendo Farmearlo Pero bueno Super impact de Edo Asuma El impact de Kabuto Sage El impact de Edo Haku Y luego tendríamos En las emergency missions De Edo Kakuzu De Izumo De Edo Hiruzen De Izuna Y de Gaara La verdad es que son eventos Bastante decentes Algunos de ellos Edo Kakuzu A mi personalmente me gusta El Izumo Bueno ya lleva una semana Así que imagino Que ya muchos de vosotros Lo habréis farmeado El Hiruzen también es decentillo El Izuna es decentillo El Gaara es una mierda Y luego en cuanto a los impacts Pues el Edo Asuma Hay que farmearlo sí o sí El Kabuto Sage es una mierda Y Edo Haku es una carta Que me sigue gustando Que cada vez que viene Digo La voy a terminar de farmear Lo voy a terminar de farmear Y nunca lo hago Pero bueno También habrá una campaña Enfortecimiento De los personajes body Teniendo en cuenta Que el personaje Que va a entrar mañana Ese Ikamaru Es del elemento body Así que Bueno Habrá que esperar Habrá que darle caña A ese evento también Para hacer las diarias Pero bueno Creo que no tengo mucho más que decir Más allá de hablar Ahora sí que sí Del banner de Sasuke Que ya lo mencionamos ayer En el directo Lo estuve Estuve hablando sobre él En el directo Pero No sabíamos exactamente Las características Sí que sabíamos Los personajes que iban a estar Promocionados Sí que sabíamos Los steps Pero no el drop rate No Nada más Nada respecto a ello Luego tiraremos el single gratuito Que hoy es el día 14 Y tenemos un dorado garantizado Ojalá fuese a uno de Blazing Bass Ojalá Minato Por favor Ojalá Minato Pero bueno Por eso digo que no es interesante Tirar a los banners de Blazing Bass También lo dije ayer en el directo Mola tirar un banner de Blazing Bass Por ejemplo Ahora que está el de Ashura ¿Por qué? Porque puedes conseguir Ashura De una forma prácticamente garantizada Si gastas 400 perlas O con suerte antes Vas a conseguir Ashura ¿Vale? Y está muy bien Pero Eventualmente Ashura estará en este banner Y eventualmente Podréis conseguir a Ashura En este banner Así que Sinceramente Creo que es una pérdida de perlas Bastante interesante El tema de tirar aquí Ya saldrá gente Ya saldrá De verdad Tened paciencia Pero bueno Ahora sí que sí Vamos a hablar del banner Del cumpleaños de Sasuke Que ya vimos ayer los steps Repito Tenemos un total de De 6 steps Por 270 perlas Y ahí sabíamos Que no iba a ser como El cumpleaños de Naruto Pero teníamos la esperanza De que El drop rate Y que las características Del banner Es decir En el cumpleaños de Naruto Como os dije En el vídeo de la semana pasada En el cumpleaños de Naruto El banner Como tal Solo tenía Naruto Los dorados Que salían Solo eran Naruto Entonces era muy fácil Pulear al Naruto Que tú querías Yo aún así no lo conseguí Pero era relativamente fácil Pulear al Naruto Que tú querías ¿Qué es lo que pasa? Que en este banner No es así En este banner Están todos los dorados Del juego Más allá de Obviamente Los 4 promocionados Que son los que están aquí Quede mencionar también Que tienen muy buen rate Tenemos un 4% De probabilidad De conseguir Uno de los 4 Promocionados ¿No? Que no está mal No es un rate bajo Tenemos normalmente un 0.33 Eso también hay que tenerlo en cuenta Así que ¿Qué queréis que os diga? Igualmente el rate de dorado Es muy grande El rate de dorado No deja de ser un 20% Deberían salir al menos Dos dorados por multi Pero Pero Lo que molaba del banner de Naruto Es que eran dos dorados por multi Y todos eran Naruto Aquí son dos dorados por multi Y puede salir cualquier dorado del juego Es el problema De ese banner Que no quiere decir que sea malo Repito No quiere decir que sea malo Pero Hay que tenerlo en cuenta Teníamos un summon level 1 Que simplemente eran 30 perlas No te garantizaba nada Y luego tendríamos que ir mirando Los distintos summons En el cual Distintos sasques tienen rate up En este caso teníamos un 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 este Aquí tendríamos un 21% dorado En el cual Uno de los sasques Que es en este caso El cielo shadow O el sasque rine Pasaría a tener un 2% Y así sucesivamente Tendríamos luego un 2% En el sasque shinden Un 2% En el sasque final valley Un 2% En el sasque dual Y por último Una unidad de blazing festival De estas 4 garantizadas Que si tienes la peor suerte Del mundo Pues te sale O el sasque shinden O te sale el sasque rine Si es que ya los tienes full dupes O quizá alguno Que no quisieras Vaya Lo digo por decir Pero es que es eso Es un full steps Que no es malo Es un banner Que es brutal Repito Tiene unos raids increíbles Y yo le voy a tirar En mi cuenta secundaria Porque quiero a sasque rine Y si no me sale Pues mira Que le vamos a hacer Tengo muchas cuentas Tengo muchas cuentas Tengo muchas perlas En kozoshon Así que me da relativamente igual Perder unas cuantas Antes del aniversario Pero básicamente Es un muy buen banner Muy 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 buen banner Recomiendo tirar De nuevo Si vais a quedaros Con más de 800 Después de tirar A este banner Creo que merece La pena tirar Si no os vais a quedar Con más de 800 Después de tirar A este banner Personalmente Creo que es mejor Esperarse el aniversario ¿Por qué? Porque las unidades Que vais a buscar De este banner Son básicamente El sasque final valley Y el sasque dual Es prácticamente eso Obviamente hay gente Que a lo mejor No tiene al sasque rine Y le viene bien No tiene al sasque shinden Y le viene bien Pero las cartas Por las que baitean Las cartas que baitean Las cartas que realmente queremos Es el sasque dual Y el sasque rine El sasque final valley Perdón Si no tienes esas cartas Personalmente Puede que me equivoque Yo creo que son cartas Que van a estar En los banners de aniversario Seguro Si En este banner Vamos a tener Más oportunidades Seguramente Que conseguirlas Que en dichos banners Pero De nuevo El banner de aniversario Aparte de estas cartas Va a traer Una carta top O dos cartas tops O tres cartas tops Aparte de otras cartas Que no sean sasques Que también sean buenísimas De blazing festival Así que Recomiendo tirar este banner De nuevo Si os vais a quedar Con más de 800 perlas Si Si no No En ningún caso Luego voy a vosotros Haced lo que queráis Contactadme para grabar Summon si es lo que queréis Pero Yo no puedo decir nada más En mi cuenta secundaria Voy a tirar ¿Por qué? Porque me voy a quedar Con más de 800 perlas Pero ni una más Un full step Y ya está También hay que decir que Puedes repetir este step Estos 270 perlas Las puedes repetir tres veces Cosa que Dudo que haga alguien Igual algún calentado Que tire los seis steps Y no le salga Sasuke final valley En ninguno O el Sasuke que quería En ninguno Y diga Me cago en todo Voy a tirarle más Pero de nuevo Mente fría Gente Cuidado con las perlas Que gastamos Mucho, mucho cuidado Vamos a tirar el single diario Repito Blazing Blazing Bass Ojalá Cinco estrellas Asegurado Puede ser Fake Gold Puede ser el primer Kakashi del juego O puede ser Minato Wisdom Yo con que sea cualquier Personaje de Blazing Bass De verdad que soy feliz Excepto Excepto Hashirama Excepto Madara Que los tengo full duples Por favor No, no Esos dos no Así que vamos allá Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Recordad gente que ayudáis muchísimo Apoyando con likes Suscribiéndose al canal Aparte Recordad seguir en las redes sociales Twitter Instagram Instagram Siempre lo digo Instagram no Instagram para que No subo apenas nada Y sobre todo Twitch De verdad Directos martes, jueves y domingos Muchas gracias por seguirme por ahí Porque de verdad No soy conscientes De los que ayudáis De lo que ayudáis Simplemente estando por los directos Así que vamos allá Que por cierto Por ser el cumpleaños de Sasuke También han regalado cinco perlas Así que Nois Vamos a por este doradito Si o si va a salir doradito La animación no importa Por favor Cambiad la animación En el aniversario Cambiad la animación De los multis En el aniversario Por favor Por favor Ay Bueno Vamos a ver si hay suerte Y tenemos Un Blazing Bash O un dupe decente O una carta Que no tenga decente Por ejemplo Sasori Bravery Que salió hace relativamente poco El Izuna también me gustaría La Kusina Que no sé si sale Kusina En este banner ya No sé si sale Kusina En este banner ya Pero bueno Un dorado gente Espero no sumonera de Jirobo Vamos allá It was at this moment That he knew He fucked up Oh ¿Pero qué? Oh Dios Qué feliz soy Qué feliz soy Oh 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 Dios mío Oh Dios mío Mirad Qué guapo es Mirad Qué guapo es Dios Se acabó Se acabó Es que no necesito nada más No necesito nada más Espero de verdad Dadle a like si os ha gustado Dadle like por este momentazo Y nada de nuevo Muchas muchas gracias Por ver este vídeo Espero os haya gustado muchísimo Muchas gracias por todo el apoyo De verdad Seguidme en las redes sociales Las tenéis abajo en la descripción Y nada más Espero que tengáis la misma suerte que yo Mucha mucha suerte Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!